¿Amanecieron cansados los de la gira? Rescos, muchas gracias, fue una buena gira, pero sí estuvo un poco agotadora por las… sobre todo el calor, creo que eso sí, agota, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a tomar un tema muy complicado. Hoy México ha rebasado todos los límites de violencia y el crimen organizado controla una buena parte del territorio nacional. Tema que recibí en Campeche, en Campeche me decían, Campeche era uno de los estados más seguros, hoy es uno de los estados que empiezan a ser de los más inseguros, nos lo dijeron en Quintana Roo, Chetumal nunca en la historia tenía pues estos homicidios, o Cozumel habían asesinado a un joven ese fin de semana de una manera muy violenta y parece que la manera que lo dejaron morir fue realmente criminal. También atacaron este fin de semana a seis maestros de secundaria en Sonohita, dejando uno muerto y cinco heridos. Las escenas de la comisaria en Páscuaro y dos de sus escoltas que fue decapitada y calcinada, pues realmente son escenas complicadas para la familia y para todos los mexicanos. No sólo los ciudadanos padecen este flagelo, hoy en día los que se atreven a participar en las contiendas electorales, o los que nos atrevemos a participar en las contiendas electorales, con el anhelo de cambiar esta situación, muchos de ellos lo hacen arriesgando su vida. Por eso hoy quiero mandar mi más sentido pésame a los familiares de los candidatos que tristemente han sido víctimas del crimen organizado, ni ellos ni nadie merecía morir. Según datos del Observatorio Electoral, desde que inició el actual proceso han sido asesinados los siguientes aspirantes. De Morena, Tomás Morales, del PRI, Diego Pérez, del PES, Carla Citlaly Herrera, del PAN, Román Quesada, del PRI, Policarpo Ramírez, de Morena, Manuel Hernández, de Morena, Arnulfo Hernández, de Morena, Miguel Ángel Reyes, del PAN, Armando Pérez, de Morena, Yair Martín Romero, de Morena, Jorge Antonio Monreal, de Morena, Juan Pérez, del PRI, Cecilio Murillo, de Morena, Abraham Ramírez, del Partido Verde, Jaime Vera, del PRD, José Naredo, del PRD, Marcelino Ruiz, del PRD, Guadalupe Guzmán, de Morena, Samantha Gómez, de MC, Miriam Ríos, del FAN, David Reyes González, de MC, Sergio Hueso, del PAN, Alfredo Giovanni Lezama, de Morena, Ricardo Taja, del PAN, Jaime Damaso, de Morena, Dagoberto García, de Morena, Miguel Ángel Cruz, de Morena, Jesús Toral, de MC, William Monge, del PAN, Alejandro Lanurza, de Morena, Cristina Alanda, de Morena, José Luis Jiménez, del PRD, Moisés Juárez, de Morena, Fidel González, de Morena, Humberto del Valle, de Morena, Joshua Morilla, de Morena, Saima Soraya, del PAN, Javier Torres, del PRD, José Luis Aboites, del PAN, Gabriel Arias, del Partido Verde, Jesús González, de Morena, Paola Quevedo, del PT, Alfredo González, y Joaquín Martínez, apenas el día de ayer en Oaxaca, del Partido Verde. Son 44 personas que han sido asesinadas. Con estos niveles de violencia, queda demostrado que este gobierno ha fracasado en su obligación de garantizar la vida y la seguridad de las familias mexicanas. Hay que decirlo claramente, hoy la democracia mexicana está en riesgo, porque los mexicanos no tienen la libertad para decidir su voto. Lo pudimos observar en el video de Transportistas de Guerrero, donde queda claro cómo operan estos criminales. Presidente, no puede usted seguir negando la realidad. Enfrente con valor su responsabilidad y no sea cobarde. Su obligación es darle paz a las regiones de México que hoy están controladas por la delincuencia organizada. No cierre los ojos, presidente. La realidad le toca la puerta todos los días y usted se niega a enfrentarla. Es vergonzoso que Claudia Sheinbaum no exprese el pésame a los familiares de los candidatos asesinados, ni siquiera a los de su propio partido. De hecho, estuvo en Marabatío, donde habían asesinado a su candidato de Morena y ni siquiera ofreció el pésame a la familia en su visita. Tan sólo entre 2018 y 2024 se incrementaron 163 por ciento las solicitudes de protección de los candidatos federales, sin contar a los locales, ya que a nivel estatal y municipal las campañas resultan mucho más peligrosas. Para tener un México sin miedo, tenemos que reconocer la realidad. La democracia mexicana está en peligro por la violencia y la fuerza del crimen organizado. Tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deben de asumir su responsabilidad para garantizar la seguridad de todos los electores, generando de inmediato el mapa de riesgo, así como un protocolo apegado a la realidad y a la guía de actuación de las autoridades para garantizar la seguridad de las y de los candidatos en esta contienda electoral. Por mi parte, sería todo. estoy a sus órdenes con las preguntas. Hola, muy buenas tardes a todos. Empezamos con Ivette Solorzano de Latino. Ivette. Buena tarde, candidata. Preguntarle sobre el video que circula en redes en donde se puede ver al jefe de logística de Alito, dar un cabezazo a Roberto, que es su jefe de logística, saber si lo ha podido ver, qué ha pasado. La verdad es que medio lo vi y yo creo que son testosterona sin control. Gracias. Karina Aguilar, 24 horas. Esto está allá enfrente. Gracias, candidata. Ingeniera, buenas tardes. Preguntarle, usted ha señalado y hoy lo repitió que los partidos le tienen que dar más tiempo, más espacio en los spots. Ya ha logrado hablar con los dirigentes de los partidos que abandera para saber si sí le van a dar más tiempo en spots, si ya van a dejar de salir Marco Cortés y Alejandro Moreno en ellos, o si ya le van a ayudar también a temas de colocar más espectaculares y bien eso por el lado de los partidos. Y si ya ha recibido apoyos de sociedad civil para pintar bardas y colocar espectaculares, por favor. Bueno, primero sé que el coordinador Santiago Krill ya lo está platicando con los partidos, yo se lo externé, porque pues obviamente a mí me dijeron que una vez que empezara la campaña vería vestido el país y pues salía a campaña y veía un montón de espectaculares de Sheinbaum o bardas, sobre todo bardas tiene miles y veía muy pocas mías y me dijo pues pusimos más de mil y pico de espectaculares pero pues cuando lo divides entre los estados, entre los municipios pues te quedan seis, siete por ciudad importante y bueno, sé que también tiene que ver con un monto de lo que los partidos pueden poner y también los ciudadanos podrían aportar recursos, el mecanismo lo estamos resolviendo porque es un mecanismo muy complejo, porque hay quien me dice oye, pues yo te pongo un espectacular, si hay quien o yo te pinto una barda, pero el mecanismo, por eso no sé cómo le hizo la Sheinbaum para poner diez mil y no sabe quién los puso, yo no quiero dar la misma respuesta, os animo a que aparezcan cinco mil espectaculares y yo no sé para quién los puso, entonces tenemos que ir acreditando cada uno de los posibles espectaculares que nos vayan a donar las bardas y por otro lado lo que sí han hecho los Ochilovers, eso sí lo aclaro, han mandado a hacer calcomanías para los celulares, ayer me regalaron una en Campeche, otra en Mérida hacen sus espectaculares de cartón, pintan sus coches, hay quien ha pintado sus bardas, las mujeres de Yucatán pintaron de rosa las piedras, entonces estamos viendo finalmente cómo pudiera ser un mecanismo para que la sociedad civil nos aporte recursos de una manera totalmente transparente, que no vaya a pasar lo que pasó allá con la 4T, que dice que juntaron dinero y luego acabaron en depósitos a las cuentas de Morena y eso no lo queremos. Pues yo esperaba que estuvieran más espectaculares, pero bueno, no, no, lo estoy poniendo en la mesa, ya se lo dije a los partidos y al parecer uno de ellos ya aceptó, ahorita estamos 50 en comerciales y un partido ya aceptó 70, 30. Bueno, ya déjeme que acabe la negociación y se los digo. ¿Sale? Gracias. Araceli Rivera Bloomberg. Candidata, buenas tardes. Hace un ratito le dijo a los empresarios que se pusieran las pilas, que fueran valientes, los exhortó a que dejaran dos meses sus empresas e hicieran campaña a favor de su proyecto. Usted ya se comprometió con ellos a varias cosas, ellos le hicieron algún compromiso a usted, ellos van a participar en esta campaña para donar recursos. Insisto, cuando yo leí el documento y ahora entiendo por qué Shembao no va a ir, porque les tendría que rayonear todo el documento, o sea, por lo menos el tema del documento sobre la paz, pues hablaba solo sobre el tema de la seguridad, pero aquí el documento hace un diagnóstico sobre la democracia y obviamente pues dice que la democracia está en riesgo, sobre la salud y también pues dice que está mal la salud, lo hace sobre la educación y también dice que la educación no está caminando como debería muchos estudiantes fuera de la escuela, habla sobre la transparencia y la rendición de cuentas y pues también pone a la transparencia. En fin, la parte de Estado de Derecho también hace un análisis y yo no conocía a detalle el documento hasta este fin de semana que lo estuve leyendo y si ellos coinciden con ese diagnóstico, por ejemplo, este fin de semana hubo todo un debate sobre las energías limpias, ya el presidente fue claro que va a ser más refinería la señora Sheman porque Sheman no hace lo que el presidente dice, entonces él ya dio la instrucción que hay que seguir con las refinerías, no reconocen que hay pérdidas en Pemex, ellos dicen que Pemex está en Jauja, pues entonces si los empresarios coinciden con un diagnóstico que yo también coincido y que coinciden la mayoría de los mexicanos, pues entonces ¿qué necesitamos hacer? Pues apostarle a un proyecto que pretende corregir todo esto, que pretende apostarle a las energías renovables, a que baje el costo de la electricidad, a que se nombre los comisionados del INAI, que se dejen de tener adjudicaciones directas en el gobierno, que se deje de beneficiar a la familia de los López Beltrán y a sus primos, hermanos, amigos, que dejemos, que volvamos a recuperar el nuevo seguro popular, que presentemos una propuesta clara de cómo vamos a representar a los jóvenes en materia educativa, una candidata que sí acepta división de poderes, pues sí, esa soy yo, esa es mi agenda y no porque sea empresaria, es que es sentido común, es que el país sí está mal, el país está inseguro, el país está con problemas de educación, el país está con violencia, entonces, ¿qué tienen que hacer estos hombres? Ponerse a las pilas, los empresarios de repente les dan miedo, yo me siento con empresarios ahora que estuve en Campeche y todos se quejan, no les paga Pemex, los maltrata, pero como los gobernadores son como los de antes, porque eso no cambió, les caen con auditorías, los amenazan, hay quien de plano ni va a las reuniones porque le llamaron de la oficina de la gobernadora y pues así no vamos a cambiar el país, si están conscientes que el país no está caminando como está caminando en este gobierno, pues tienen que dar un paso al frente, tienen que ser valientes, tienen que ser entrones, tienen que decir las cosas, tienen que decir no levantar la voz si se quedan agachados pues después que nos digan pues por qué nos pasó lo que nos está pasando, eso es a lo que yo los convoqué, quien crea en este proyecto yo los convoco a que salgan a la calle, a que salgan a pelear, a que salgan a luchar, a que salgan a convencer, a que hablen con sus trabajadores, yo no digo que amenacen a sus trabajadores, pero por lo menos que les digan oye pues tú tienes derecho a tener seguro social, pero no es justo que no te estén operando, que no tienen el medicamento para la diabetes, porque se quejan de eso en corto conmigo, se quejan de las aduanas, se quejan de la marina, ellos son los que me han dado las quejas, pero pues no se atreven a decírselo al de Palacio Nacional. Gracias. Héctor Figueroa, imagen. Buenos días. Primero preguntarle, hay la percepción de que usted tuvo una excelente pre-campaña y también inter-campaña y que en la campaña, como decía Manuel Gómez Morín, falta algo para mover almas, falta algo ahí hacer. Pensaría dar un golpe de timón y quizá buscar, no sé, por ejemplo, invitar a expresidentes de los partidos, no de los partidos, expresidentes de la República que militaron en los partidos que la apoyan, Fox, Calderón, Peña Nieto, no sé, y si realmente, evidentemente, es un tema de cuesta arriba, ¿no? ¿Cree, tiene la confianza, la certeza de que va a poder remontar los números que están dando las encuestas en estos dos meses y medio? Tengo la certeza que voy a ganar esta elección, tengo la certeza que los mexicanos están tomando una decisión y le voy a decir por qué. No sé si quieras poner la última encuesta del día de hoy, te la voy a enseñar. Y puede ser cualquier encuestadora, no, vamos a hablar de la de hoy. En esta encuesta, el 47% de las personas no quiso contestar la encuesta, eso lo dice la encuesta, la metodología. ¿Por qué ese 47% de personas no quiso contestar la encuesta? Porque tiene miedo, porque piensa que le pueden quitar su programa social. Eso es todo, porque el presidente, usando todo su poder, usando los 20 mil servidores de la nación, le dice a la gente que si votan por la oposición, les van a quitar sus programas. De esos 53 que sí contestaron, 36 más 12 no han decidido por quién votar. 36 no ha decidido su voto, 12 podrían cambiar de opinión. Entonces, si vemos la muestra, pues sólo el 33% ha decidido y seguramente son los que tienen súper amarrados los de Morena, porque les dicen no te preocupes, yo soy de Morena, yo no te voy a echar de cabeza, no te voy a quitar el programa social. Entonces, yo creo que aquí el fenómeno es por qué la gente no está queriendo contestar. Y bueno, yo quisiera enseñar dos de las encuestadoras que tengo entendido que la de hoy cambió a su encuestadora, pero les voy a enseñar, tienen las gráficas de las otras dos. A ver si me las pasan durante la entrevista, los que imprimiste, ¿Las ponemos? Ahí está. Massive Coller, que es la tercera, cuarta encuestadora mejor evaluada por su precisión, pues me pone a 6.7 puntos, 6, 7 puntos y esa fue una de las encuestadoras más precisas. ¿Qué tiene que ver que sea digital, telefónica? Que la gente no se siente amenazada. La gente dice, pues me hablaron por teléfono y esta es la de México elige, donde también me ponen a 7 puntos y hay otra que es la que en Argentina fue la más precisa, que esa creo que no está aquí, que se llama la de Argentina, una que nos puso 12 puntos hace como una semana. Entonces, si yo estuviera soñando con las encuestas, hay que darle la vuelta, esto se gana todos los días, esto se trabaja todos los días, lo que yo veo en la calle es un ánimo extraordinario. Bueno, los que me acompañan de la prensa lo ven, no paro desde que piso el aeropuerto hasta que salgo de fotografías, no paro. Eso no puede ser falso, eso no puede ser que no exista, pero obviamente la gente va a dejar hasta el final su decisión y no se la va a comunicar. Ahora, los que están muy preocupados, pues entonces, preocúpense por la encuesta y pónganse a chambear, denle, chambenle, pero si alguien cree que a mí me va a deprimir una encuesta, no me conocen, soy cabrona, soy entrona, soy echada para adelante, esta la vamos a ganar, porque el país se cae a pedazos, así como las plataformas petroleras. Pues hay que ser, ¿cómo te diré? Pues que te guste la mala vida. Si ya les garanticé que no se les van a quitar los programas sociales y que van a tener el nuevo seguro popular y que van a tener apoyos sus hijos para que puedan estudiar, si ya les garanticé que sí voy a enfrentar a los delincuentes y no les voy a dar abrazos como la señora Sheinbaum, pues no creo que a los mexicanos les guste la mala vida. Entonces, esta encuesta también fue levantada el día 6, del 6 al 12, pues tampoco todavía mi campaña empieza a permear lo suficiente. Aquí hay dos candidatas, la que le apuesta a los combustibles fósiles y la que le apuesta a las energías limpias, la que va a hacer lo que le diga el presidente y la que va a hacer lo que le diga el pueblo, porque yo sí me puse el pueblo, a diferencia de ella, la que va a buscar que llegue el NIR Shoring y la que odia a los empresarios y la gente lo va a saber y se lo voy a comunicar. Hoy grabé, ayer grabé un spot bien bonito en Yucatán que va a salir pronto y ahí voy, o sea, no coman ansias, o sea, esto apenas empezó, o sea, pues si esa va a ser la forma de elegir una candidata, pues entonces entreguenle la banda presidencial con una encuesta y dejamos de gastar dinero. ¿Se invitaron a los expresidentes a que le han miedo a Fox? Pues cuando se fotografían conmigo la hacen de emoción, ¡ay! se juntó con Calderón, ¡ay! salió Fox, puta, nada, ya no voy a decir el chiste de Peña. Víctor Barrera, Posta MX. Buenas tardes, Xochitl. Hace una semana que diste la conferencia un poco más, dijiste que todavía tenías confianza en el INE, que estabas viendo que apenas empezaba la campaña y que todavía tenías un poco de confianza, sin embargo, la injerencia de López Obrador y ya de algunos gobernadores en el proceso electoral, pues hace necesario que el INE ya se ponga, como tú dices, a chambiar y hacer su trabajo, porque este fraude técnico que menciona Andrés Manuel, pues lo está haciendo muy bien, recuerda que todavía falta un magistrado en el tribunal electoral, si se va a juicio, si judía se realiza, perdón, se necesitan seis magistrados y solamente hay cinco en el tribunal, es decir, no habría la posibilidad de que el tribunal fuera competente para determinar esta resolución. Aquí también es un poco del trabajo de los legisladores del Senado, sobre todo de Morena. Faltan dos magistrados en el tribunal, con seis se puede calificar, tengo entendido que subiría alguno de las salas regionales para hacer la calificación, no es lo mejor, lo mejor sería que estuvieran los siete magistrados como Dios manda, que estuvieran los siete comisionados del INAI, que estuvieran completas las salas especializadas en los estados, que estuvieran completas las salas locales, pero obviamente el presidente lo que le apuesta pues es a la improvisación, porque pues en esa improvisación pues ellos tienen el poder. Y aquí también quiero que se ubiquen, estamos enfrentando una elección de estado, estamos enfrentando a todos los gobernadores, estamos enfrentando todo el aparato, el actual presidente lo vivió y se quejaba, pero lo aprendió muy bien porque hoy lo aplica, porque él sabe que por la buena nunca ganaría, por eso tiene que intentar ganar a la mala a como dé lugar, pero ahora sí que el pueblo de México no se lo va a permitir, le van a poner un hasta aquí, ese 48 por ciento de mexicanos que no contesta, estoy seguro que no contestan porque están conscientes que México no va bien. y yo lo que diría aquí a mi equipo es que parece que ya estamos planteando pues toda esta acumulación de incidentes donde el presidente ha violado reiteradamente la constitución al meterse a la elección y yo lo que le diría y si todavía se hace el víctima, todavía dice ¿me quieren callar? pues no, pues es que tiene la chequera muy grande, hay demasiado dinero que se ha robado su familia, sus hijos, están mega millonarios y pueden obviamente pagar lo que se les presente, por eso sí es importante que el INE empiece a auditar los millones de barras que tiene la señora Sheinbaum, yo estoy segura que ya rebasó el tope de gasto de campaña, por eso ya no pide apoyo porque le sobra. Gracias, Melina Ochoa, Uno TV. Buenas tardes, candidata, preguntarle ¿cuántas entidades federativas ha visitado hasta ahorita, acudirá todas, irá a Michoacán, a Guerrero, a 19 días de la campaña? ¿Hay algún sitio al cual esté valorando si puede ir por ser un poco rojo respecto a la violencia que ahorita ya nos presentaba esta lista de 44 personas que fueron asesinadas y sus planes para Semana Santa y Pascua que son temporada que destinos podría acudir para ir pues invitando al voto a la población, veremos algunas otras propuestas, preguntarle eso. Gracias. Muchas gracias. He visitado 10 estados, bueno, según yo ahorita hacemos la cuenta pero pues ya de entrada toda la península ya la visité, ya visité Zacatecas, ya visité Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Baja California, Tabasco, ¿cuántos son? Estado de México, Ciudad de México, no pues ahí va. Entonces, la verdad es que no llevo la cuenta más que la pura chinga que se para uno, así está duro, pero por cierto, ¿les gustó el Xochibús? Sí, llego más rápido que el Tren Maya, ¿eh? Me da pena decirlo, pero hay que ver cómo hacemos viable ese tren porque para llegar a la estación eran como 20 minutos de Campeche o 15 minutos, el tema es que no había boletos a las 7 que yo quería salir, por eso mandé el Xochibús hasta allá, eran 12.30 el siguiente tren y luego pues más o menos un poco más de dos horas, pero el problema era de Humán donde llega a Mérida pues eran otros 40 minutos, el costo se incrementaba y pues la verdad es que ustedes vivieron el camión, llegamos en dos horas. 14 estados he visitado, pues con razón, con razón están cansados los compañeros. Vamos a a trabajar también, tengo que preparar el debate, tengo que ordenar mis ideas, tengo que seguir planteando, parece que el primer debate es más de política social, entonces seguramente jueves y viernes santo estaré un poco estudiando. Yo soy creyente y para nosotros la Semana Santa sí es días de guardar, sobre todo jueves y viernes santo, pretendo ir a la iglesia, o sea, porque es así no me la perdona el marido y aprovecharé para leer y prepararme para la siguiente semana el debate. No, no, voy a ir a donde tenga que ir. Si me metí a Campeche. Buenas tardes, la Semana. Buenas tardes, ¿y dónde estás? No me puedo sustraer sin duda alguna de lo que acontece de preguntarme incluso si estas encuestas que se hacen ya la dan por triunfadora a la doctora Sheinbaum, entonces, ¿por qué diablos te siguen atacando con esa tenacidad de descalificar? Pero bueno, el tema que quiero abordar es, concierne a nosotros los periodistas, a los reporteros, quizá incomode a algunos o levanten otros las cejas, pero candidatos van, candidatos vienen a la presidencia, gobiernos estatales, legisladores, etcétera, y nunca nadie se atreve a tocar el tema de la situación de los periodistas. Decías, ¿cómo llegaron los colegas en la madrugada cansados, ajetreados, pero cumplen con su trabajo? El oficio, este oficio es de blanco y negro, o se gusta o se disgusta, pero los periodistas estamos a merced de todo, en la mañanera descalifican al mensajero y le quitan credibilidad al mensaje y los mensajeros que finalmente somos nosotros, la inmensa mayoría carece de seguridad, social, que es el tema al que voy. Lo planteé en algún momento a Gutiérrez Luna y él dijo que lo iba a tomar y sí lo tomó y se lo presentaron a López Obrador que le dio una mañanera a este asunto y dijo, ah, pues le vamos a dar seguridad social a los periodistas y ahí se quedó. Yo ignoro a quién tiene seguro social, pero a lo que voy es que si en el esquema de tu trabajo, de tu proyecto de la nación hay un espacio para los periodistas y no hablo de privilegios, no hablo de que tengan un guardaespaldas todos, sino que tengan seguridad social porque hay periodistas y esto lo tenemos que decir, que mueren en la miseria y casos en el interior del país que no tienen siquiera para el funeral, no hay un respaldo social del gobierno, no hay un fondo que se deba crear por los mismos gobernadores, los periodistas servimos a un interés social, somos entes públicos que llevamos un trabajo, una tarea y que todos los días nos descalifican y lo único que merecemos es lamentar que mataron a uno y lamentar que vayan a matar a otro. Hay un esquema de seguridad social para los periodistas. Muchas gracias, Moisés. Primero, a la fuente que me cubre agradecerles de verdad yo trato de ser lo más cordial y cortés posible, trato de no ser una candidata mamona porque yo creo que ya de por sí todo lo que vives para que la candidata no te quiera dar entrevista, luego le digo a la Carmen pues sí, si va a ver Chacaleo, pues los pobres vinieron hasta Ciudad del Carmen, andan buscando la nota, pues sí, yo siempre me pongo del lado de los periodistas. Luego me regalla mi equipo que ando dando chacaleos. Por otro lado, no sólo son los periodistas, especialmente los periodistas deberían pues todos sus periódicos darles su seguridad social porque es un derecho de ley y ustedes no son trabajadores informales salvo los que tienen sus propios portales que andan buscando cómo sobrevivir ante la falta de transparencia de la asignación de recursos públicos. Vean cuántos youtuberos andan en la campaña de Sheinbaum, se han preguntado quiénes paga los gastos, pues seguro nuestro recurso público. Estoy segura que más de uno me quisiera acompañar, pero pues nosotros no tenemos los recursos para cubrirle los gastos a todos como lo hacen en la otra campaña. Yo lo que diría es que la deuda de este país es que hoy únicamente quien tiene un trabajo formal tiene derecho a la seguridad social. Si hay un periodista que está en nómina y no tiene seguridad social, eso es una violación a sus derechos laborales y los debe de exigir. Ahí nos tendríamos que poner del lado del periodista no se vale. Yo hablo del salario digno de los policías. Ayer que estuve en Ticul, hay policías que ganan seis mil pesos. ¿Cómo no quieren que la delincuencia los atrape? Les da diez mil y ya se pasaron al otro bando. De repente se quejan de que los periodistas tienen que andar pidiendo apoyo, pero pues es que también si la publicidad gubernamental solo es para unos cuantos y no es de una manera transparente, ética, pareja, pues entonces habrá los periodistas del sexenio consentidos y los periodistas que se andan ganando la vida. Yo mi compromiso que hago no solo con los periodistas, es con todos los trabajadores independientes que la seguridad social no estará vinculada a un trabajo formal. ¿Será un derecho? Por eso vamos hacia el seguro, hacia el sistema de seguridad universal. Pensión, gastos médicos, vivienda y sistema y sistema de cuidados. Esos son los cuatro elementos que cualquier mexicano debería de acceder independientemente de su situación laboral. ¿Cómo lo tenemos que lograr? Pues también buscando la formalización, pero el gobierno también tiene que crear mecanismos de formalización del empleo de ustedes. de entrada es un compromiso para todos los ciudadanos y pondré atención especial como le he puesto a los trabajadores de las plataformas digitales que se estaban empobreciendo a una velocidad increíble porque pues en el ánimo de que son socios pues ¿cuál socios? Son socios de la chinga pero no socios del beneficio. Entonces, cuenta con eso. Gracias. Javier López, Crónica. Candidata, buenas tardes. Esta atmósfera de violencia que usted nos ha descrito por realmente los norteamericanos, el Comando Norte dijo que el país en un 40% estaba copado por los malosos y mire qué buen ejemplo tuvimos hace unos días allá en Sinaloa se murió un personaje muy popular y órale que llegan flores, mariachis y toda una serie demostrando que los malosos pues tienen parte del mando del país y eso es innegable. Por cuestiones de chamba pues yo he manejado la prensa de Tamaulipas y la última de Sinaloa entonces me doy cuenta de ciertas condiciones y yo creo que una primera pregunta sería en este esquema los norteamericanos están preocupados, ya mandaron a Kamala, al de la CIA, al de la DEA y pareciera que aquí no les cae el 20 de que hay un problema de fondo y forma. Esa sería una pregunta, ¿qué haría usted ante este nuevo escenario internacional que se viene porque los norteamericanos están próximos a elecciones? La segunda, yo acabo de recorrer cinco estados y efectivamente los espectaculares en 15 metros pues ahí de la señora Sheinbaum particularmente del Partido Verde y bueno, a lo mejor tienen mucha lana porque estaban rematando las curules en 30 millones la última vez que yo fui al Senado, vendían las diputaciones y seguramente les fue bien las plurinominales. Entonces, ¿qué escenarios pueden darse en razón de que el Mencho, por ejemplo, puso un ejército en Guanajuato y secuestró un estado de seis millones de habitantes y así han dado muestra en Michoacán? ¿Cuál tarea será la suya? Porque aquí también tendría que tocarse al ejército que están haciendo invasiones en otras áreas que no es de su competencia como campos de golf y esas cosas. El escenario no es bueno en esa expectativa de tranquilidad y de seguridad que hoy lo vemos. ¿Por qué las encuestas salen más? ¿Las del Inegi no salen bien? ¿Por qué? Porque los maestros no dan clases en las zonas de violencia, las familias no contestan por temor, o sea, el temor se ha apoderado de las encuestas y eso es gravísimo. Y qué bueno que usted nos hace un balance de las encuestas donde a veces por teléfono es mucho más sano. Esas serían en las preguntas en concreto, candidata. Gracias. Muchas gracias. Pues respecto a las próximas elecciones de Estados Unidos hay dos temas que abordan de México, uno es el fentanilo y el otro es el tráfico o la migración ilegal. Son los temas que le preocupan a Estados Unidos. Condeno enormemente la manera que Trump se expresó sobre los migrantes tratándolos como animales. Pues no, no lo comparto, venga de quien venga, venga del candidato que venga, yo voy a levantar la voz en contra de declaraciones como estas, porque una cosa es la campaña y otra cosa es ofender a las personas que además le generan riqueza a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pues los próximos días vamos a ver declaraciones muy complicadas y efectivamente el Comando Norte aclaró que buena parte del territorio nacional está en manos de la delincuencia y lo que acabas de narrar, pues sí es muy delicado, sí es muy grave y pues nuevamente esto apenas empezó, tenemos dos meses, 20 días. A lo mejor podría yo hacer una encuesta aquí. ¿Cuántos de ustedes ya decidieron su voto? Pues como el 30%, muchos de ustedes no han decidido su voto y yo espero que después de tres meses aquí cubriéndome me gane sus corazones y voten por mí. Gracias. Última palabra, última pregunta. Claudia Salazar, de forma. Buenas tardes, candidata. Solo para puntualizar, menciona que el Tren Maya no es viable. ¿Usted ve la posibilidad de cancelar el proyecto en el tramo que se ha cuestionado tanto de la construcción sobre las cavernas de la zona Maya ya que están siendo señaladas como mayor afectación ecológica? ¿Usted ahí cancelaría ese tramo? Esa es una pregunta. Quiero precisar la respuesta porque para mí el tramo más viable es la parte del transísmico y de Campeche a Mérida. Es la parte que me parecía desde un principio como sumamente posible quizá el tema sea que para pasajeros sea poco viable por lo que te conté. Yo salí de Mérida, bueno, salimos con todos los reporteros y llegamos de Campeche a Mérida en dos horas en un camión que te cuesta seiscientos pesos me parece el boleto y el Tren Maya está pretendiendo cobrar novecientos y pico de pesos y parece que el tiempo también me dijeron no te podemos precisar exactamente el tiempo porque a veces se puede quedar parado y te suben a un camión y te llevan a Mérida. Quizá cuando ya el tren esté perfectamente concluido podamos saber efectivamente si para pasajeros es rentable. Ya está hecha la inmersión, ya está hecho el gasto de ese tramo. Ese tramo lo que hay que hacer es cómo hacerlo viable, cómo hacerlo rentable sabemos que los trenes de pasajeros en el mundo son poco rentables, de hecho en Europa pues por eso los aviones de bajo costo están sustituyendo a los trenes porque hay trenes que te cuestan trescientos dólares y son seis horas de camino de Barcelona por ejemplo a Milán y de repente pues hay un avión que te cuesta cien dólares y te lleven una hora ese es el tema con los trenes entonces hay que buscar que sean rentables pero donde yo sí le veo una posibilidad es a la carga me preocupa la llamada telefónica que hizo pública Latinus donde hablan que el balastro no tiene la calidad porque eso genera vibraciones y el exceso de vibraciones sí te puede generar un accidente en el tren entonces nada más hay que cuidar que la calidad del tren sea adecuada y del siguiente tramo o los siguientes tramos pasa exactamente el mismo problema y eso me lo dijeron en Playa del Carmen el taxi para llevarte de Playa del Carmen a la estación de Playa del Carmen cuesta setenta pesos de Playa del Carmen a Cancún te cuesta doscientos cincuenta pesos y de donde te deja en Cancún que es cerca del aeropuerto para trasladarte a tu centro de trabajo si vas en taxi o vas pues te va a costar otros posiblemente setenta pesos eso multiplica la ida y vuelta pues por turismo a lo mejor te echas ochocientos pesos pero por mecanismo de trabajo cuando la combi que te lleva te cobra cuarenta pesos entonces para mí este tema es un tema de rentabilidad sé que al gobierno no le importa porque piensan que el presupuesto es de ellos no les importa si tienes que subsidiar a Mexicana si tienes que subsidiar al Tren si tienes que subsidiar al Aifa pues no importa porque finalmente es dinero público a mí sí me importa porque yo tengo otros planes yo tengo el plan de que ese dinero que hoy perdemos se puede usar en educación en salud en vacunas entonces en ese sentido habría que revisar la rentabilidad pero por otro lado me he comprometido así hacer el estudio de impacto ambiental ese estudio que no hizo el gobierno federal ese estudio que realmente nos va a decir cuál es el daño que se generó al medio ambiente desde el punto de vista forestal yo tengo la impresión que el gobierno tendría que de entrada plantar 200 millones de árboles en esa región para resarcir los 10 millones de árboles te obligan al menos aquí en la ciudad por cada árbol que tiras tienes que poner 20 entonces si aplicamos esta regla en la zona maya eso lo decide la autoridad pueden ser 100 millones o 50 millones pero se tienen que plantar una buena cantidad de árboles para resarcir el daño ambiental y por otro lado sobre todo me interesa saber cuál es el impacto sobre el acuífero de la zona maya y eso solo te lo van a decir los especialistas que no estén ni en contra ni a favor o sea tiene que ser gente técnica y a partir de ahí se tendrá que tomar una decisión primero de cómo resarcir ese daño que están haciendo las pilas y habrá que revisar los siguientes tramos porque los siguientes tramos es meternos a la reserva de la biosfera de Calakmur que es una reserva muy cuidada muy protegida por eso no fueron los reyes de Dinamarca Noruega ¿quién vino? de Suecia no fueron eso me lo contaron allá yo no sabía que habían cancelado su viaje los reyes de Suecia porque los grupos ambientalistas se opusieron a que tomaran el Tren Maya por los daños ambientales que habían hecho sin los estudios o sea a ver toda obra genera impactos ambientales toda el tema es que aquí se emitió un decreto presidencial para que el Tren Maya no cumpliera con los estudios de impacto ambiental con el cambio de suelo de uso de suelo que ese era un trámite importantísimo que se tenía que hacer una porque hubiera retrasado la construcción y dos porque le hubiera costado mucho dinero al gobierno resacir los daños ambientales entonces yo no quisiera dar una respuesta a lo mismo le digo a Claudia porque luego Claudia mañana va a salir a decir que yo estoy en contra del Tren Maya o sea yo lo que dije del aeropuerto es que hay que estudiar cuál es la mejor solución del si se rearía Texcoco no he tomado una decisión porque técnicamente lo estamos estudiando y antes de decir sobre el Tren Maya si sí o si no quiero tener toda la información técnica que este gobierno no tuvo que este gobierno omitió y se acuerdan que el día que la corte definió que el gobierno se cancelaba ese decretazo se acuerdan del decretazo ese mismo día el presidente volvió a emitir otro decreto al presidente sí que mandó al diablo a las instituciones cuando dijo al diablo con sus instituciones pues también a la suya las mandó al diablo porque es su semarnat es la que tenía que haber aplicado las normas ambientales entonces así no vamos a llegar a ningún lado y qué pasó con la refinería de Cadereyta por cierto señor presidente sigo sigo esperando el catálogo de emisiones porque estamos hablando de azufre usted sólo quiere hablar de dióxido de carbono yo quiero hablar de azufre porque los catalizadores están fuera de operación échenle un ojo a la producción de azufre en el país en los últimos años se cayó ¿por qué? porque no están operando los catalizadores que son los que te capturan el azufre además el azufre se vende otra vez es mejor capturar el azufre venderlo en el mercado que mandarlo a la atmósfera para que le dañe la salud a la gente de Monterrey y yo creo que ahí en ese sentido le echó la culpa al sector privado ¿cómo? diciendo datos que no eran los datos que dio de emisión del sector privado estaban alterados entonces pues en ese sentido nunca vamos a llegar a un buen término si se sigue escondiendo la información mi compromiso es con el medio ambiente es una mentira que Pemex sea una empresa rentable es una mentira que Pemex cumpla con los estándares internacionales de calidad obviamente hay unas normas viejísimas por cierto que había que actualizar pero en ese sentido mi compromiso va a ser que la gente tenga energía limpia y barata ayer una persona hice una encuesta ayer en Campeche fue no esta fue en Yucatán en Ticul y le pregunté a la gente cuánto pagaba de luz uno me dijo que mil 500 otro me dijo que tres mil otros que cuatro mil depende si tienes o no aire acondicionado hubo hasta quien dijo que ocho mil pues ahí se ve que debe tener una residencia bueno una señora dijo yo con celdas solares pago cincuenta pesos y tiene aire acondicionado cinco millones de créditos a los mexicanos para que tengan celdas solares y la mitad va a ser para ellos de su ahorro y la otra mitad para pagar el crédito a diez años si quieres eso es creer que la gente le vaya bien eso es mejorar su bolsillo de la gente pero en su obsesión del presidente por los combustibles fósiles y de su corcholata que es igualita que él que de ambientalista no tiene nada de verdad van a seguir metiendo dinero bueno al malo y señor titular de Pemex que alguien le explique financieramente porque se ve que usted de verdad es agrónomo pero ya era hora que hubiera aprendido a lo veterinario que es el de Pemex agrónomo sí pero ya era hora que hubiera aprendido a leer un estado financiero gracias candidata y ya precisamente sobre Pemex le quería preguntar ayer presumieron que Cárdenas Cuauhtémoc Cárdenas avalaba el plan energético de Sheinbaum más allá de eso usted por vía del PRD ha considerado también reunirse con Cárdenas y exponerle su propuesta porque es muy común que el ingeniero pues recibe a la gente y nada más les hace así como ajá sí está bien yo he visto al ingeniero Cárdenas en dos ocasiones pero para ahora que ya es la campaña que sea algo público saber si si él está o no con alguna propuesta de la izquierda no he hecho público a mis conversaciones con el ingeniero y no las voy a hacer públicas porque le tengo un enorme cariño somos de la misma facultad de ingeniería yo leí el documento que el ingeniero firmó que hizo la UNAM un documento ahorita no me acuerdo cómo se llama el nombre de ese documento pero justamente hay un capítulo de energía sobre el que hablé con el ingeniero yo coincido con el ingeniero en una cosa el petróleo debe seguir siendo una fuente de ingreso para Pemex por eso ya se va a quedar el nombre de Pemex Petróleo Energías Mexicanas y que no me copie la shema porque yo desde antes dije que Pemex tenía que entrar al mercado de las energías en el nombre lo lleva Petróleo Energía Mexicana Pemex es muy buena para explorar nada más que se dejó de explorar cuando llegaron producíamos más millones de barriles que ahora porque hemos dejado de explorar bajaron las reservas probadas en un 40% las reservas probables en un 8% que son las más fáciles de tener necesitamos regresar a Pemex a exploración necesitamos darle dinero para el mantenimiento de las plataformas para el dinero para capturar el gas metano y que Pemex pueda tener un ingreso por ejemplo los pozos petroleros quedan con mucho calor esos pozos podrían entrar a geotermia estoy totalmente de acuerdo CFE la responsable de geotermia hoy pero Pemex puede tener una área importante de geotermia pero también puede entrar hidrógeno también puede entrar a energía renovable si así lo quisiera también puede entrar a otras áreas importantes donde Pemex pudiera ser bien rentable que es captura de carbón entonces yo lo que he estado planteando es cómo hacemos a Pemex viable nadie habla de cerrar Pemex nadie habla de privatizar Pemex si sigo pensando que sumarse con el sector privado le puede dar esos recursos que no tiene para explorar porque el tema de exploración es muy costoso y si fracasas pierdes todo en cambio si compartes el riesgo pues lo compartes con el sector privado y en ese sentido el sector privado le estaba pagando a Pemex hasta el 80% de impuestos sobre lo que sacan o sea no es que el sector privado se queda con la riqueza de México le paga al gobierno entonces aquí tienes dos opciones tienes gas que no sacas porque no exploras tienes petróleo que no sacas porque no exploras y creo que ahí es donde Pemex tiene una gran oportunidad mi propuesta clara es regresar a Pemex a exploración ahí coincido con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en este documento que hace con la UNAM es muy claro y yo la última plática que tuve con el ingeniero es que iba a retomar varios de las propuestas que hacía la UNAM y la apuesta importante son las energías limpias y esas energías limpias tienen nombre y apellido si no recuperamos las subastas es puro cuento de la Shemba porque ya me explicaron ayer que su parque eólico solar que presume tanto su gran techo solar de América Latina produce 18 megas el parque en el que acabo de visitar Coahuila mil 700 megas esos son parques de esos necesitamos esas son las inversiones que le hacen falta México y que CFS meta a transmisión y que traiga esa energía yo me comprometo con los mexicanos a que les va a bajar su recibo de luz ese es mi compromiso muchísimas gracias a todos nos vemos en la semana gracias